Gracias por estar con ella hoy en día, a Olga le van a tener interés a sus riñones, a veces no saben cómo funcionan los riñones, ella le va a hablar hoy en día de qué hacen los riñones, qué información se debe saber sobre los riñones, hay muchas personas que no están informadas sobre qué es lo que hacen sus riñones, que se va a ocurrir primero eso, ella por principio es una niplóloga que es una doctora que se especializa en los riñones, que también muchas personas no conocen que eso es un niplólogo, le va a hablar un poquito de eso y un poco más sobre la enfermedad de la flórica también. Entonces la primera pregunta, los riñones, qué es lo que hacen, muchas personas tienen, si le enseñan una en la calle para alguien y le enseñan un dibujo del corazón, saben que el corazón es que late la sangre, y si le enseñan uno de los tumores, saben que eso es lo que les ayuda a respirar, si le enseñan el cerebro, saben que es el centro de todo el cuerpo, es que controla todo, pero muchas personas ven los riñones y no saben qué es lo que hacen los riñones y necesariamente dónde están, saben que tal vez eso les ayuda a orinar, pero no saben mucho más detalles sobre ello, entonces eso es lo que vamos a comenzar hoy. So, el video le estaba dando un resumen sobre cómo funcionan los riñones, le habló inicialmente, como había mencionado la doctora anteriormente, sobre a las personas le pueden enseñar qué hace el corazón, qué hace los pulmones, qué hace los cajaques del cuerpo, pero a veces no saben qué hacen los riñones, entonces esto, estaba hablando sobre esto, hay muchas personas ya más de 26 millones de personas que tienen problemas con los riñones, tienen enfermedad renal, que a veces no lo saben porque los síntomas también de enfermedad renal no son aparentes al principio, no tienen ningunos síntomas hasta que la enfermedad está bien avanzada, por eso hay muchas personas que no saben que tienen enfermedad renal, entonces les recomiendo dos exámenes, uno revisando su creatina, que el doctor le haga un exámen de la sangre para ver cuál está el nivel, y la otra es, otro nivel también que vamos a hablar más adelante, dos exámenes que le ponen a su médico para ver si tiene enfermedad renal, cómo lo tiene síntomas inicialmente, hay personas que tienen que estar en un riesgo más alto, son las personas que tienen diabetes o enfermedad de presión alta, estas son las personas que tienen, o que tienen un historial familiar de enfermedad renal, estas son personas que tienen un riesgo más alto de contraer enfermedad renal, entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso. Oh, sí, perdón. Entonces, la pregunta de sus riñones, ¿qué es lo que ellos hacen? Inicialmente limpian la sangre de toxinas y eliminan otros residuos de la sangre, que es lo que sale después de la polvo, hace sus funciones naturales, entonces también eliminan el exceso de líquido, las personas ingieren alrededor de dos litros de líquido todos los días, entonces los riñones ayudan a sacar ese líquido del cuerpo mayormente por la orina. También controlan el nivel de electrolitos, minerales en la sangre, como el sodio, potasio, calcio, fósforo. Activan también las vitaminas implicadas en la salud de los huesos, por eso muchas personas con enfermedad de los riñones tienen un riesgo más alto de fracturas. Hacen que la hormona controla la producción de los glóbulos rojos en la sangre, también ayudan con eso. También liberan las hormonas que controlan y regulan la presión arterial, son bien importantes para la presión arterial. Ellos sueltan una hormona que ayuda a la presión arterial, a personas que tienen enfermedad renal, eso les sube la presión arterial y a las personas que tienen presión arterial les también no puede causar problemas renales, es un ciclo, los dos se causan uno al otro. Y también están involucrados en el sistema inmunológico. Aún no se sabe exactamente bien cómo es que están involucrados, pero si se sabe, definitivamente ayuda a que el sistema inmunológico esté funcionando y prevenir infecciones. Entonces los riñones, ¿qué es lo que ellos hacen? La mayoría de las personas nacen con dos riñones, están localizados en la espalda, bien profundo, pero hay personas que nacen con un solo riñón o pueden donar un riñón. Los análisis de sangre solo enseñan que tienen fallos renales, que tienen algún problema con los riñones, cuando el 50% de la función del riñón está funcionando. Eso quiere decir que hay personas que viven una vida completamente normal con un solo riñón y no tienen ningún problema en su salud. También las personas pueden donar un riñón o pueden tener un solo y no tener ningún efecto en los estámenes de sangre. Cuando le hagan el chequeo se va a ver completamente normal, ni siquiera va a saber que va a ser que solamente tiene un riñón en ese caso. Pero el problema de eso es que usted puede tener enfermedad renal y hasta que el 50% de la función del riñón sea eliminado no va a saber que tiene esa enfermedad renal. Y eso es uno de los desafíos de enfermedad renal. Entonces, estos son los riñones, de nuevo, ¿qué hacen? La función de los riñones. Esta es una imagen de cómo se ve el riñón adentro. Entonces, la sangre que tiene todos los desechos entra al riñón por la vena con todo el desecho. El riñón hace su función, que es eliminar todas esas toxinas. Y tiene todas esas partes que se ven adentro, son diferentes filtros que limpian la sangre. Y bueno, entonces, el líquido que quiere eliminar el cuerpo, cualquier toxina, cualquier cosa que vaya a eliminar, sale en el tubo que se ve que va bajando, que es el urete, y va entonces en la orina. Y entonces sale la sangre limpia de nuevo a la arteria, que está a punto del cuerpo, lo que se llama la aorta. Es la azul, sale entonces esa sangre de nuevo al corazón, que entonces la suelta en el cuerpo ya que ha hecho su función. Entonces, esta parte de aquí es un nefrón, que es uno de los filtros de las unidades filtrantes del riñón. Tiene más de un millón de estas unidades. La parte de arriba se llama el glomérulo, y es donde se filtra ahí lo rojo, es la vena que está pasando por esa área, y va pasando alrededor del glomérulo, y eso lo filtra. El tubo que va hacia abajo es donde salen todas las expresiones, en las diferentes toxinas, y va a la orina, eso se llama el túbulo, y juntos, como les dije, se llama el nefrón. En mi video anteriormente, dijeron que uno de los exámenes que le puede hacer su médico para ver si hay alguna falla renal, o algún problema con los riñones, es midiendo esa tasa de qué tan bien filtran estos nefrónes en el riñón. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre eso más adelante. Entonces, tengo una imagen de los riñones a nivel celular. Esta parte del medio es el glomérulo, y la parte de alrededor son los tubos que hemos mencionado anteriormente. Hay millones de unidades dentro del riñón, y cada uno de ellos filtran alrededor de 125 mililitros por minuto de sangre. El cuerpo filtra una cantidad enorme de sangre todos los días. Para darles una idea, es alrededor de 47 carones al día que filtra el cuerpo de sangre. La mayoría de esos líquidos y esa sangre se queda dentro del cuerpo, y lo que reza, entonces, es lo que sale por la orina. Pero el cuerpo, los riñones regulan muy apelladamente qué tanto líquido va a salir por la orina. Si está deshidratada una persona, entonces el riñón retiene mucha agua para mantenerlo hidratado. Si está bien hidratado, entonces se suelta más orina. Entonces, ahora sabemos un poco de cómo funcionan los riñones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que medimos la función renal? Lo que queremos medir es esa tasa de filtración que les había mencionado anteriormente, pero no hay una forma fácil de medir eso. Entonces, lo que hacemos es que se estima con un examen de la sangre que se llama la prueba de creatinina. La creatinina es una molécula que está dentro del cuerpo, que se suelta cuando el músculo se va desgastando. Entonces, la persona que tiene creatinina en el cuerpo lo va soltando regularmente con la función normal del cuerpo. Pero eso mide la tasa de creatinina para ver si la función renal está funcionando. Porque usualmente los riñones cogen esta molécula y la sueltan entonces a la orina. Entonces, si el riñón lo está filtrando adecuadamente, hay un nivel más alto de creatinina en el cuerpo. Así es que lo mide. Entonces, quiere decir que el nivel de creatinina, mientras más alto esté, eso quiere decir que la función renal está más baja. Es así que se mide. Porque no se puede saber exactamente cuál es la tasa que hay, si no miran cuánto se ha salido del cuerpo. Si no ha salido de lo suficiente, eso quiere decir que la función renal está disminuyendo. Entonces, ¿cómo es que medimos la función renal? No hay lo que se existe como una creatinina normal, un nivel normal para todas las personas, porque varía de persona a persona. Entonces, lo que más depende para el nivel de creatinina es la masa muscular. Como las personas que tienen músculos más grandes, más masa muscular, sueltan más creatinina. Entonces, tienen un nivel más alto. Así que si usted ve una persona que levanta pesas todos los días, va a tener un nivel más alto que, digamos, una señora mayor que no tenga mucho músculo. Entonces, esa es una de las cosas que más indica el nivel de creatinina. También los hombres, comparado con las mujeres, los hombres tienen un nivel más alto de creatinina. La edad también le puede afectar, porque las personas mayores tienen un nivel más bajo de creatinina. Si hay personas que tienen una enfermedad como cáncer, enfermedad de lígado, que le causa un nivel muscular más bajo, también tienen un nivel más bajo de creatinina. Y los afroamericanos tienen un nivel más bajo de creatinina también. Entonces, para verificar esta tasa que habíamos mencionado anteriormente, se pone el nivel de creatinina en una fórmula, tomando en cuenta la edad, la raza, el género de la persona. Así pueden ver el nivel de creatinina que tiene esa persona. Entonces, ya mencionamos la otra manera como se mide el fallo renal con la creatinina, pero también esa es otra manera que se mide, que es mirando a la proteína, que es lo que mencionó el video anteriormente. Usualmente, en estos glomérulos, ellos previenen que la proteína salga de la orina, sino lo dejan dentro del cuerpo. Ahora, cuando este filtro deja de funcionar o tiene algún daño, entonces comienza a escapar esa proteína de la orina. Normalmente, las personas no tienen proteína en la orina, pero cuando tienen algún daño, entonces eso es uno de los primeros síntomas de problemas renales cuando se encuentra esta proteína en la orina. Se puede medir de varias maneras. La primera es haciendo el nuevo examen una sola vez con una prueba que le hacen en la orina en ese solo momento, o también pueden conectarlo por 24 horas para ver el nivel de la proteína durante esas 24 horas. A menudo también es algo importante recordar que este es uno de los primeros síntomas de daño renal a las personas que tienen diabetes. Entonces, para repasar, porque la doctora piensa que esto es lo más importante, especialmente para un paciente, saber sobre la función renal, es primero que el análisis de la sangre que le hacen a las personas de la creatinina sérica, eso es cómo miden la función renal, no es un valor normal para todas las personas, es un poquito diferente dependiendo de la persona, y ponen esto en una fórmula comparándolo con la edad, al igual que mencionamos anteriormente, el género, la masa muscular también de la persona, para estimar esta tasa de filtración glomerular que mencionamos anteriormente. Si se encuentra que hay un problema con el nivel de creatinina, eso quiere decir que hay un problema en ambos riñones, no solamente en uno, y el próximo examen es el examen de la orina para la proteína, y que eso indica también que hay un daño en el filtro del riñón. Entonces, ¿qué sucede cuando los riñones dejan de funcionar? Eso es lo que le llaman insuficiencia renal. La insuficiencia renal hay dos diferentes tipos. La primera es una que viene bien aguda, quiere decir que pasa de casi de inmediato, le sucede mucho a las personas que están enfermos, le dicen insuficiencia renal aguda, o una lesión renal aguda, y la próxima es una enfermedad renal crónica, que quiere decir que pasa mucho tiempo y le pasa muchas veces a las personas que tienen diabetes o problemas de la presión alta. Con el tiempo, eventualmente, cuando tienen el fallo renal tan avanzado, que necesitan diálisis o necesitan un trasplante de riñones, entonces eso le llaman enfermedad renal de etapa final. Entonces, ellas se van a enfocar hoy en día un poquito más sobre la enfermedad renal crónica, no tanto sobre la enfermedad aguda. Entonces, ya hay cinco etapas para la enfermedad renal crónica. La etapa número uno es cuando, usualmente, el nivel, esa tasa que habíamos hablado, la tasa de filtración aglomularal, usualmente el nivel que se quiere ver en esa tasa de TFG es más de 120, pero las personas que lo tienen alrededor de 90 no tienen ningún síntoma actualmente. Esa es la etapa más principiante, el primer síntoma de que tiene enfermedad renal. La segunda etapa ya es del nivel 60 a 89, es un daño leve. También no tiene nada de síntomas. Las personas que están en la etapa número uno y número dos no tienen nada de síntoma, ni siquiera se dan cuenta que aquí le está pasando algo con los riñones a esas personas. Pero, usualmente, ya se puede ver, tal vez, que tiene un poquito de proteína en la orina, en esa etapa. Las etapas número tres a cinco son las más avanzadas. La etapa número tres tiene una tasa de 30 a 60. Ya ha perdido más de la mitad de la función renal y hay muchas personas que todavía no tienen nada de síntomas tampoco. En la cuarta etapa, de 15 a 30, es el nivel. También hay unas personas ahí es que se comienzan a dar cuenta. Algunas personas tienen síntomas, pero hay muchas más que no tienen síntomas. Y ya en ese tiempo deben estar comenzando a pensar en terapias para reemplazar el riñón, ya sea diálisis o trasplante del riñón. Y ya la etapa número cinco, que ya es insuficiencia renal, es menos de 15. Ya ahí es cuando el tiempo deberán de reemplazar el riñón o de estar en diálisis. Esa es otra manera de ver cómo se compara esa tasa de filtración que habíamos hablado y también la presencia de proteína en la orina. Entonces, no importa tanto la información, sino ver la comparación de que en este lado arriba es donde enseña la cantidad de orina y en este lado, en la mano izquierda, es donde enseña la tasa de filtración. Mientras más proteína tiene la orina, eso quiere decir que es un problema más serio para el riñón. No solamente viendo la tasa de filtración, pero también comparándolo con la cantidad de proteína que hay en la orina. Entonces, ¿cuáles son los factores riesgos para esta enfermedad renal crónica? La causa más común de enfermedad renal crónica en los Estados Unidos es la diabetes, seguido por la enfermedad de depresión arterial alta, la hipertensión. También tener antecedentes familiares o personas de su familia que hayan tenido enfermedad renal, también es una causa más importante. Sente de raza no cárcica o no blanco y el fumar también es una causa de, de facto, riesgo para enfermedad renal crónica. Dice la pregunta el señor que, ¿qué son las piedras locas con los de los riñones? Entonces, la doctora mencionó que son piedras que se van formando de extracto. Se pueden formar de varias cosas, pero se forman usualmente de calcio en los riñones, se van formando y forman una pelota de calcio en una piedra. Si tienen muchas de los riñones, puede llevar a ser enfermedad de los riñones o una lesión de los riñones, pero generalmente, si es una o dos, no llegan a esta falla renal, aunque sí pueden doler mucho. Hay varias enfermedades que pueden causar la enfermedad renal. La más común, como ya mencionamos anteriormente, es la diabetes, la presión arterial alta, la hepatitis B y C, el VIH, la enfermedad de células falciformes, el lupus. Las personas que tienen lupus no necesariamente tienen enfermedad renal, pero sí pueden causar enfermedad renal bien avanzada. Hay otras enfermedades autoinmunes también que pueden causar problemas con los riñones. Y por último, trastornos genéticos, el más común, la enfermedad renal poliquística. Estos son también algunos medicamentos que pueden causar daño renal. Algunos que se le llaman NSAID, como el eluprofen, que le llaman motrin, o acril, el alif, el naproxin. En sí, estos medicamentos pueden causar daño renal, pero si tienen una función renal normal, lo pueden tomar cuando lo necesiten. Pero hay personas que a veces, digamos, que no saben que tienen enfermedad renal y tienen un dolor en alguna articulación, entonces toman estos medicamentos por dos o tres semanas, varias veces al día, eso sí lo puede causar algún problema si no saben que tienen enfermedad renal. También hay algunos medicamentos para el reflujo, que se llaman inhibidores de la bomba de protones, como Prevacid y Lexium, y son algunos que las personas pueden tomar. Ahora le están indicando que si no tienen una afección bien fuerte, y pueden tomar otro tipo de medicamentos, entonces tratar esos. Algunos antibióticos también pueden causar problemas, y el litio para las personas que tienen problemas bipolares. Entonces, para la excepción de la enfermedad renal crónica, estas son las recomendaciones para qué tan frecuentemente deben hacerse estos chequeos de la creatinina y la proteína en la orina. Cada año, para un paciente que tiene diabetes, para las personas con presión arterial alta de uno a tres años, otras personas que tienen otras enfermedades crónicas, como la hepatitis, CBIH, cáncer, etc., eso deben hacerse también las pruebas para verificar que no tenga daño a los riñones. Entonces, para cuando ya se le ha detectado que tiene algún fallo en los riñones, ese es el diagnóstico que le hacen, cómo se hace el diagnóstico. Inicialmente quieren ver la cuenta exacta de la proteína en la orina, es lo primero que quieren ver. Segundo, seguido por el análisis de la orina, para ver en el nivel celular si tiene algunas células, específicamente como los glóbulos rojos en la sangre. Después, casi siempre le hacen un ultrasonido de los riñones para ver la imagen, esta imagen que está aquí abajo. Quieren ver el tamaño, que también está filtrando la orina, que también está saliendo la orina. Y si eventualmente no saben cuál es la causa del fallo renal, le pueden crear una biopsia, o le toman un pedacito de riñón para verlo y hacerle ese análisis para ver cuál es la causa del fallo del riñón, que puede ser otra causa, como autoinmune, por ejemplo. Entonces, la descripción del tratamiento para la enfermedad renal crónica, primariamente el control de la presión arterial, el control de la diabetes, aunque no sea la causa del fallo renal, sí afecta mucho a los riñones, así que sí le recomiendan chequearse mucho el nivel de azúcar en la sangre. El dejar de fumar, de nuevo, aunque no sea la causa del fallo renal, sí afecta mucho a las células del riñón, entonces le recomiendan dejar de fumar. La pérdida de peso, la obesidad en sí, no es una causa del fallo renal, pero sí le pone mucho estrés a los riñones, entonces también es algo que recomiendan. La dieta, hay muchas cosas que se pueden decir sobre la dieta recomendada, pero especialmente baja en proteínas, a base de vegetales, proteínas de vegetales, es mejor que proteínas de carne. Baja en sal también, ideal, especialmente para las personas que tienen presión alta. y también las manifestaciones extraniales como la anemia, problemas con los huesos, y también el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Específicamente con las personas que tienen presión arterial alta, el objetivo es tener la presión menos de 130 sobre 80. Hay ciertos medicamentos que son beneficiosos para las personas, específicamente estos inhibidores que se llaman EASA y los bloqueadores ARB. Las pastillas de agua también se recomiendan mucho para las personas que tienen enfermedades renal crónicas y tienen presión alta, son los alimentos necesarios. Y una dieta baja en sal es clave. Muchos estudios enseñan que una dieta baja en sal puede disminuir la presión hasta alrededor de 10 puntos, que es los resultados que se ven con un medicamento. Entonces, ahora el tratamiento de la enfermedad renal crónica para las personas que son diabéticas, el objetivo inicialmente que muchas personas que son diabéticas deben estar ya un poquito familiarizadas con eso, es la hemoglobina A1C, que debe estar aproximadamente 7% de la edad. Hay algunos medicamentos que no se pueden usar si tiene enfermedad renal crónica, como la armenformina, si tiene una tasa de menos de 30 mililitros por minuto, como hablamos anteriormente. Hay algunos medicamentos que, como el filtro del riñón no está funcionando, se quedan en el cuerpo mucho más tiempo, como la insulina y algunos medicamentos para la diabetes. Eso quiere decir que, aunque son diabéticos, tienen un riesgo más alto de tener la azúcar baja, porque ese medicamento se queda en el cuerpo más tiempo y no sale, no es filtrado por los riñones. Entonces, es algo que su médico tiene que tener mucha cuenta. Entonces, el tratamiento de la enfermedad crónica en la dieta, idealmente, es disminuir la proteína, entonces, bajo en proteína, bajo en sodio para las personas. Eventualmente, si la enfermedad ya es bien más avanzada, también recomienda bajar en potasio y en fósforo para las personas que están viendo la dieta. Entonces, la insuficiencia renal, los síntomas generalmente se desarrollan y se ven ya cuando la, en la etapa 4 o 5, cuando el nivel, la tasa de esa filtración está a 20 mililitros por minuto, que ya es bien avanzado. Ha perdido el 80% de la función de los riñones y no tenía ningún síntoma. Entonces, ya cuando tiene síntomas, la acumulación de las toxinas en el cuerpo que no se están filtrando, causan unos síntomas llamados urenia. Esa es una imagen para señalar uno de los síntomas. A las personas le pueden dar muchos diferentes tipos de síntomas, pero lo más común es la fatiga, el cansancio, debilidad en el cuerpo, tener náusea, puede causar náusea también en esto, picazón en la piel, y por último, hinchazón, mucha hinchazón en todo el cuerpo. Y esos son síntomas que son bien, bien avanzados. Entonces, para el fallo, la insuficiencia renal o el fallo renal, la retención de líquidos se puede tratar con medicamentos o una dieta o con píldulas de agua, diuréticos. También con el nivel alto de potasio, eventualmente puede ser mortal, los efectos del nivel de potasio, entonces puede ser tratado con la dieta, baja en potasio o también algunos medicamentos que se pueden utilizar. Pero por último, los síntomas urémicos en sí no tienen tratamiento, la única manera que se puede, ni ningún medicamento que se puede utilizar. La única manera que se pueden tratar es con la diálisis o hacer un trasplante. Entonces, quería hablar un poquito sobre la diálisis, la hemodiálisis. Esta persona está sentada, está conectada a esta máquina, que es lo que le va a limpiar la sangre. Las personas usualmente van tres veces por semana y tienen que estar ahí de alrededor de cuatro o cinco horas, dependiendo de cuánto tiempo dure para limpiar la sangre. Como se ve en esta imagen, sale la sangre por el tubo rojo, sale la sangre, entra esta máquina que limpia la sangre, saca las toxinas, también saca el líquido que está en exceso porque ya esta persona usualmente no está haciendo mucha orina. Y entonces la sangre que está limpia vuelve por el tubo azul y entra al cuerpo. Quería hablar un poquito sobre este otro tipo de diálisis que es peritoneal, que es lo que se puede hacer en la casa. La persona está conectada, tiene un cadencio que está dentro del cuerpo por el estómago. Entra al cuerpo, ahí tiene esta bolsa de solución que entra al cuerpo, se limpia entonces ese líquido y sale a la bolsa de drenaje. La persona lo puede hacer en la casa cuando está durmiendo, digamos, y le da una mejor calidad de vida. Para los gastos de riñón, hay dos tipos de donantes. Uno que es el donante vivo para la persona que tiene a alguien que le puede donar, un familiar, una amistad. No tiene que ser familiar, puede ser cualquier otra persona. Y otro para las personas que no tengan a alguien que le puedan donar. Entonces se van a la lista de trasplantes y tienen lo que le dicen un donante fallecido. Entonces, uno de los desafíos de los trasplantes renales es el procedimiento quirúrgico es uno abierto para la persona que va a recibir el riñón. Entonces, para la persona que lo va a donar, hace una incisión bien pequeña por donde lo saque, entonces no es tan grande. Pero la persona que lo va a recibir sí tiene que hacer una cirugía completamente abierta. Necesitan tomar medicamentos para no rechazar el riñón por el resto de su vida. Y hay un riesgo más alto de infección. También hay un riesgo de rechazo aunque tomen los medicamentos. Aunque la sobrevivencia por las personas que han rechazado tiene el 55 a 60 por ciento de una sobrevivencia bien alta a las personas que han tenido un trasplante. Pero el desafío más grande es que hay una demanda que excede la disponibilidad de riñones. Aquí en Nueva York se puede esperar fácilmente de tres a cinco años para un riñón. Algunas de las ventajas del trasplante renal es que restaura todas las funciones del riñón porque la diálisis solamente limpia la sangre pero no hace todas las funciones que hace el riñón así. Entonces también al no necesitar más la diálisis tiene una mejor calidad de vida. También mejora la esperanza de vida de las personas que han tenido un trasplante de riñón comparado a las personas que tienen diálisis. Definitivamente las personas se sienten mucho mejor porque ya tienen todas las funciones que hacen el riñón. Entonces alguna de las direcciones futuras para los tratamientos de la insuficiencia renal es un riñón artificial que se puede poner la persona encima. Actualmente se están haciendo investigaciones clínicas para las personas teniendo la encima. Lo usa 24 horas al día. Eso quiere decir que no tiene que ir a un centro para hacerse diálisis. Es liviano, lo puede tener en encima y va limpiando la sangre todo el día, no solamente cuando va a hacerse el tratamiento. Entonces se tiene que hacer más investigación y mejorar el riñón. Esto, pero es algo que ya viene en el futuro. Entonces, otra de las cosas es la ingeniería del riñón en varias diferentes maneras. Han usado células madres, hasta usando los printers 3D para hacer una forma de cómo ponerle células encima para crear un riñón. Entonces es bien inicial el trabajo que se está haciendo en esto, pero en los últimos 2 o 3 años se han hecho muchos avances en este tipo de ingeniería de riñón. Eso es el problema de no tener suficientes riñones para todas las personas que lo necesiten. Otra de las futuras direcciones es la medicina personalizada o la medicina de precisión que se está haciendo mucho aquí en el Hospital de Colombia es adaptando el tratamiento a la genética de la persona porque actualmente si hay un medicamento para tratar el fallo renal se le da a todas las personas. Pero este tipo de intervención le puede ayudar a ver la genética de cada persona. Digamos, hay una persona que necesita solamente una críndola, otra persona que puede usar la mitad de una, otra que tal vez no le funcione esa y necesita usar otra, o una persona que necesita el doble de la dosis. Entonces eso es una de las cosas que le van a ayudar a los doctores a hacer esa determinación usando la genética de cada persona para adaptar el tratamiento a cada persona. Lo último que quiero decir es sobre los recursos de la Fundación Nacional de Riñón que es una página de internet que es www.kidney.org Es para las personas que pueden encontrar mucha información sobre los riñones específicamente sobre la dieta también tener mucha información y sobre lo que pueden encontrar sobre la dieta de los riñones aquí en esta página de internet. Tiene muchos recursos que les interesa poder irlo a buscar ahí. Gracias. 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 Gracias.